Divertida y parrandera Esta es la isa canaria Divertida y parrandera Y yo tengo que cantarla Hasta el día que me muera Hasta el día que me muera Divertida y parrandera Esta noche no alumbra La farola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La farola del mar Todas las canarias son Como es el Teide gigante Todas las canarias son Como es el Teide gigante Mucha nieve en el semblante Y fuego en el corazón Y fuego en el corazón Todas las canarias son Una noche de luna Uvas me fui a robar Y cortando el racimo Se me cayó 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 Una noche de luna Uvas me fui a robar Unos lloran por amores Otros lloran por dinero Otros lloran Otros lloran por dinero 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 Y yo tengo que cantarla, hasta el día que me muera, hasta el día que me muera, divertirá y parranderá. Esta noche no alumbra, la farola del mar, esta noche no alumbra, porque no tiene gas. Porque no tiene gas, porque no tiene gas, esta noche no alumbra, la farola del mar. Todas las canarias son, como es el Teide gigante. Todas las canarias son, como es el Teide gigante. Mucha nieve en el semblante. Y fuego en el corazón. Y fuego en el corazón. Todas las canarias son. Una noche de luna, uvas me fui a robar, y cortando el racimo se me cayó el parral. Se me cayó el parral, se me cayó el parral. Una noche de luna, uvas me fui a robar. Todas las canarias son, como es el Teide gigante. Uno lloran por amores. Otros lloran por dinero. Otros lloran. Otros lloran. Por dinero, yo no tengo esos dolores, soy canario que más quiero. Yo no tengo esos dolores, soy canario que más quiero. Unos lloran por amores, otros lloran por dinero. Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo duda. Yo pregunto a quién lo duda. ¿Cómo se puede borrar lo que en mis venas perdura? ¿Cómo se puede borrar lo que en mis venas perdura? Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo duda. Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo duda. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo duda. Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo duda. Dicen que no soy canaria, yo pregunto a quién lo decir al canal. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!